Hola, hola gente, linda, ¿cómo están? Bienvenidos. Mi nombre es Iris, para las que no me conocen. Y en esta ocasión es un video súper especial, ya que, como vieron en el título, es un colaborativo con mi amiga Ivana de Sabiduría Virtuosa. Y en este colaborativo vamos a hacer billú, tanto ella como yo. El enlace a su video lo estoy dejando en pantalla y en la cajita de información para que pasen y vean su trabajo. En mi caso voy a trabajar con papeles de revista, como ya en otra ocasión hice billútería con revista, vuelvo a reciclar y voy a utilizar, como les digo, estos papeles. En mi caso seleccioné en tonos azules, como verán, todas las publicaciones, todos los recortes que elegí tienen tonos azules porque voy a necesitar que así sea. Entonces yo lo que les voy a mostrar es cómo vamos a utilizar estos papeles. Yo lo que voy a hacer es, les voy a dar las medidas de lo que yo estuve haciendo y estuve utilizando. Vamos a recortar entonces en papelitos que tengan 4 por 8, en mi caso justo en la mitad de la página, así que vamos a utilizar esa medida para hacer los tubitos que van a formar parte de la pulsera, que en mi caso voy a realizar. Una vez que tenemos el rectángulo, yo voy a utilizar una aguja de crochet, pueden utilizar un palito de crochet o lo que tengan a mano que les sirva para trabajar de la siguiente manera. Vamos a tomar el papelito por el lado opuesto al que queremos que quede como vista. En mi caso quiero que el azul sea el color que voy a... el azul es el color que voy a estar utilizando, así que lo voy a poner para el lado de abajo. Y lo que vamos a hacer es enrollar en la aguja o en el elemento que ustedes utilicen, vamos a hacer bastante presión para que quede bien prensadito. Vamos a hacer este movimiento enrollando todo, todo el papel para hacer un tubito y al final le vamos a poner un poquito de cola vinílica. Entonces nos quedaría un rollito en las gamas de azul, de esta forma. De estos yo voy a necesitar, de estos de esta medida, vamos a necesitar 7. Como estos son rollitos de papel y los vamos a estar utilizando en la mano, hay que protegerlos. Una de las formas de protegerlos sería con esmaltes, brillo, darle una capa o dos de brillo con un esmalte, otra sería un barniz. O yo lo que voy a optar por hacer es utilizar esta cinta, la cinta de embalar, para protegerlos y darle un mejor acabado. Y yo les voy a mostrar la forma que a mí me resultó más cómoda. Vamos a sacar un pedazo de cinta y lo que vamos a hacer es apoyar el rollito sobre la cinta y ahí vamos a empezar a enroscar. Porque si yo corto el pedacito de cinta, a mí se me hacía bastante más difícil que haciéndolo de esta forma. Lo que vamos a hacer es tratar de que esto quede bien adherido. Vamos a apoyar sobre la cinta y ahí vamos a empezar a enrollar tratando de que la cinta quede bien tirante para que no nos quede ninguna arruguita. Cuando tenemos ya forrado el rollito, recién ahí vamos a cortar y terminamos de pegar bien y cortamos los excedentes de los extremos. Así nos quedaría entonces el rollito bien protegido y con un buen acabado. Una vez que tenemos ya los rollitos que yo les dejo en pantalla para que vayan viendo las cantidades y las dimensiones que vamos a necesitar, les voy a mostrar que utilicé yo. Estoy utilizando, voy a reciclar unas pulseritas bien finitas que voy a abrir y les voy a mostrar como es muy fácil porque son blanditas. Lo que vamos a hacer es con una pinza rosario que tenga corte o un alicate, vamos a cortar, como verán se corta muy fácil. En uno de los extremos lo que voy a hacer es un rollito que nos tiene que quedar así, creo que mejor será ahí. Eso vamos a hacer en las dos pulseritas. Ya tendríamos entonces las dos piezas con el rollito en un extremo, del otro extremo seguramente vamos a tener que cortar, pero lo voy a dejar para el final. Entonces también necesitaríamos unas cuentas al tono o en contraste, como ustedes prefieran, y alambre de alpaca. El alambre de alpaca va a ser para enhebrar nuestros tubitos. Vamos a hacerlo de esta forma, yo les voy a ir mostrando. Vamos a hacer de un extremo, le vamos a hacer el rollito. Traten de que no sea muy chiquito para que después pueda pasar tanto por la pulsera y no se nos salga por el agujerito del tubito porque es bastante grande. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar el alambre para hacer el rulo del otro lado también. Bueno, tenemos que hacer esto en todas las piezas, en todos los tubitos. Vamos a enhebrarlos con el alambre de alpaca haciéndole rulo de los dos lados. Bueno, una vez que ya tengamos todas las piezas enhebradas con el alpaca, vamos a introducir una bolita, una cuenta en cada una de las pulseras que tenemos preparadas con el rulito. Y vamos a comenzar a enhebrar las cuentas o el canutillo del más chiquito al más grande. Entonces vamos a introducir una cuenta, el rollito más chiquito, otra cuenta y otro rollito más chiquitito. O sea, vamos a tener dos de la medida más chica. Una vez que tenemos los dos rollitos más chicos ya enhebrados, vamos a poner en vez de una cuenta, dos cuentas. Ahora van dos de los rollitos medianos, vamos a introducir uno, vamos a meter una cuenta de cada lado y colocamos el otro. Esto nos va quedando así. Ahora vamos a poner tres cuentas y vamos a ir con los más largos. Una vez que tenemos todos los rollitos más largos ya que van a ser los centrales ubicados, vamos a repetir esta misma secuencia. Así que vamos a poner tres cuentas, dos tubitos medianos, dos cuentas y dos chiquitos y el último. Así vamos a hacer y vamos a terminar la pulsera tratando de ir acomodando. A medida de que vayamos enhebrando tenemos que ir corriendo para que esto se vaya formando y que quede bien la forma de la pulsera. Porque si no esto les va a ir quedando huequitos y traten de acomodarlo bien. Bueno, así tendríamos entonces todo, todo ya enhebrado. Ahora lo que hay que hacer es correr todo muy, muy bien para que quede bien a presión y que no se mueva nada. Y acá lo que vamos a hacer, como les dije, es recortar el excedente. Solamente vamos a dejar un pedacito para hacer el rulo y poder cerrar la pulsera. Dejen aproximadamente esa medida, será un centímetro o un centímetro y medio. Bueno, este sería el trabajo terminado. Esto se saca muy fácil. Este sería el trabajo. Espero les guste. Yo acá les traje otra muestra en otro color. Es exactamente igual. Esto se pone así. Así de fácil, no tenemos que complicarnos con los ganchos. Tengo otra tercera opción. Es con papel rojo y negro. Rojo, blanco y negro. Esta la hice sobre cadena. Hice todas del mismo tamaño. Es como para prendérsela con ganchito. Quedaría así. Bueno, espero les haya gustado este tutorial. Es muy fácil de hacer. Los materiales son sencillos. Los materiales son sencillos. La técnica no es complicada. Me pareció buena idea para compartir y hacer este video especial con mi amiga Ivana. De sabiduría virtuosa. Que me imagino que la mayoría de ustedes las conoce. De todas formas, voy a dejar también el link a su canal. Que tienen que conocerla si no la conocen. Porque es una persona excelente. Aparte de su canal, es muy entretenido. Pasen por favor. Y bueno, hasta acá sería el video de hoy. Les mando un beso enorme, enorme. No se olviden de pasar a ver el video de Ivana. Que también seguramente es algo muy fácil de hacer y muy lindo. Disculpen por esta voz nasal bastante fastidiosa. Espero se me haya entendido bien. Estoy engripada. Pero bueno, no quería dejar de hacer este tutorial. Que teníamos pendiente con IVA. Así que bueno, les mando un beso enorme, enorme a todas. Y nos estamos viendo en un próximo video. Bye, bye. ¡Gracias!